Compromiso en el escenario, Jaime. Así es. Ahí está, Coque Núñez, recibiendo palabras de aliento, orientación y consejos de Leandro Martínez. Coque, hemos transitado por un camino lleno de trabajo, lleno de perseverancia, lleno de alegrías y tristezas. Ha sido capaz de conectarte con tus emociones y se ve a la hora de interpretar. Ha sido muy versátil, ha hecho muchos estilos. Sé que esta competencia no la quieres ganar solo por el premio, sino que quieres dedicarte profesionalmente a esto. Y este es el momento. O sea, además que tienes un tremendo mensaje en el montaje que viene a continuación. Todo el éxito y vamos que se puede. Muchas gracias, Leandro Martínez. Ya se ha presentado Felipe Galindo. Y el escenario de rojo, el color del talento, ya está listo para ver la presentación de Ken, Jaime. Se presenta en rojo. Jorge Núñez, opción 9, El Sueño Imposible. Con fe, lo imposible es soñar, al mal combatir sin temor. Amor, triunfar, sobre el miedo invencible. Creer en un mundo mejor es mi ideal. No importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer. Y dispuesto al infierno llegar, si lo dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal. Estarán, estará, estará, mi alma en paz al llegar, de mi vida al final. Y será, es tu mundo mejor. Si hubo quien, desafiando el temor, combatió hasta el último aliento. Con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. Jorge Núñez, opción 9. Jorge Núñez, opción 9. Jorge Núñez es la opción 9. Muchísimas gracias. Gracias. Carla y Grillo. Perla y Grillo están aquí en el escenario. Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Felicidades. Gracias, Perla. Muchas gracias, Perla. Muchísimas gracias. Ahí está. A ti, Coque. Vamos al clan inmediatamente para... Leandro también representa al público con esa emoción. Muchas gracias, Leandro. Nos representa a muchos. Felipe Galindo ya se ha presentado, lo propio ha hecho. Coque Núñez. Quiero agradecer nuevamente a Grillo y a Perlita. Los conocí cuando vino el Papa. Participé con ellos y tuve el honor de participar ahora. Un abrazo a los chicos de Teletón que están muy pendientes. Yo sé que están ahí viendo esto. Y que viva la inclusión. Un abrazo para ellos y muchas gracias, la verdad.